Regresamos con más información en Central FM, con Pedro Ferriz de Con. Les quiero dar una información que puede ser una de las noticias más importantes de estos tiempos, de estos tiempos. Fíjense que hay una lucha social, consciente, documentada, razonada, sustentada en la ley, que está encabezando un hombre que sabe de leyes, que es Gilberto Lozano. Él es presidente del Congreso Nacional Ciudadano y, fíjense, se presenta a través de esta instancia una denuncia e investigación que le da entrada el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. ¿Y cuál es esta denuncia e investigación? Es sobre actos de corrupción sistemática y delitos de lesa humanidad de Enrique Peña Nieto y su gobierno. Bueno, por supuesto que es importante porque el hecho de que le dé entrada este Tribunal Internacional implica que empezará a erogar dinero del propio Tribunal Internacional para hacer una investigación congruente que lleve a conclusiones. Y estoy en comunicación nada menos que con él, Gilberto Lozano, que creo, Gilberto, has dado con una de las instancias más importantes, la más importante del mundo en términos de justicia, y has logrado que se tome en cuenta esta iniciativa formulada por la organización que tú presides. Gilberto, buenos días. Buenos días, Pedro, un gusto enorme que estés de nuevo en tu voz, dando a los mexicanos un proceso de conciencia, y pues un saludo a tu radioescuchas. Yo quisiera precisar, Pedro, que nuestra organización no tiene un presidente. Somos una organización totalmente horizontal, y el trabajo es un trabajo de muchos mexicanos. Quiero aclarar que el Congreso Nacional Ciudadano, mucha gente tiende a confundirlo con algo que pudiera parecer gubernamental por su nombre, o con gente que deseamos algún puesto público, que buscamos algún día ser un partido político. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque nosotros lo que buscamos, Pedro, es armar una red nacional que ha venido creciendo y creciendo los últimos nueve años, donde cada quien hacemos nuestra revolución pacífica en nuestro metro cuadrado. Es decir, la persona que está en Mérida, en Tulancingo, en Tijuana, en Guadalajara, nuestro voto vale lo mismo. No somos una estructura piramidal, por lo mismo hemos sufrido, pero creemos que estas son las organizaciones del siglo XXI, en donde despertamos el liderazgo local en cada rincón de México, para que luche por el México que quiere heredar a sus hijos, partiendo de la base de que los mexicanos, los que pagamos impuestos, somos los mandantes constitucionales. Y como dice esa frase sabia, muy popular, Pedro, al ojo del amo engorda el caballo, y la solución que vemos nosotros de fondo de México no es cambiar de amo, es dejar de ser esclavos y posicionarnos como lo que somos, mandantes constitucionales que nos da el artículo 39. Precisado eso, estimado Pedro, efectivamente sí es un cañonazo, porque en forma inédita e histórica, nunca se había llegado en la Corte Internacional Penal de la Haya a un segundo paso. Los acusos de recibo, como el que tuvimos nosotros allá por finales del 2017, de presentar esta denuncia contra Enrique Peña Nieto, y quien resulte responsable por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada, pues es algo que no es inédito. O sea, hay historia de acusos de recibo por denuncias allá, pero otra cosa es que ya se dé el segundo paso, y pues hasta donde nosotros hemos investigado, es la primera vez que se recibe un oficio de la Corte Internacional Penal de la Haya. Esto ocurrió el pasado jueves 6 de diciembre, en donde ellos ya brincan a decidir que van a dedicar recursos para una investigación o averiguación previa. Que los hechos que nosotros denunciamos, que me permito explicar, que la parte de crímenes de lesa humanidad son las masacres de Ostula, Tanguato, Apatzingán, Nochistlán, Tlatlaya y Ayotzinapa. Son seis masacres que pueden configurar la tipificación de genocidio sistemático. Y por la parte de la sección 2 de corrupción sistematizada, pues Pedro, tú lo has dicho muchas veces, el único, el caso de Coderbrecht, a los únicos que no ha tocado ni ha tenido consecuencias, ese es nuestro país, porque lo que tenemos es un sistema de injusticia, pero está aclarado el asunto Odebrecht, OHL de España, y a nivel doméstico el grupo Higa, que lo vuelve internacional, pues el movimiento de 100 millones de dólares que hizo Juan Armando Hinojosa, a nombre de su mamá, de su esposa, en aquellos famosos Panama Papers, del despacho Fonseca, que configuran también pues una red internacional en la que para la jurisdicción de la Corte Internacional Penal, que nació del Tratado de Roma, pues México está suscrito y por primera vez no solamente nos reciben un documento, sino que van a, como tú bien lo dices, a dedicar recursos, estimado Pedro. Sí, esto, esto para todo el público, quiero decirles que es importantísima, porque nunca un caso así, de un presidente de la República, en el caso mexicano, se le había dado entrada por parte de una Corte Internacional, y darle entrada significa que consideran válido el poder hacer investigaciones ulteriores que pudieran llegar a conclusiones y también a determinaciones que, en el ámbito local, qué tipo de impacto tendrían, es decir, una determinación de la Corte. Vamos a pensar en un esquema de presunta culpabilidad. ¿Qué tanto lo que determine la Haya pudiera tener repercusión en las instancias judiciales mexicanas, Gilberto? Bueno, pues sí, sí es un parteaguas, estimado Pedro, si se llegase al paso ya de una acusación, que es el paso cuatro, el paso tres es la investigación pericial, y el paso cuatro es ya una acusación ante la Corte, ante el Tribunal, y evidentemente sacudiría, pues todo el sistema nacional de justicia, lo pondría totalmente en entredicho, toda vez que, déjame decirte, Pedro, muy atinadamente lo mencionas, el antecedente es que ellos abren o reciben un caso cuando has agotado las instancias nacionales, porque debería de haber tenido ya un, el que la hace la paga, para eso se hace un sistema de justicia, y en medio de un entorno, Pedro, pues muy controvertido y polémico, porque tú no lo sabes, el nuevo gabinete, pues es el gabinete del perdón y olvido, de la amnistía, del punto final, del borrón y cuenta nueva, y pues ahorita se pone totalmente, yo diría que se muerde y se troza la lengua, Andrés López, a la hora que, que en medio de este entorno mundial, pues lo que se busca es que se pague por los delitos, y que nadie puede estar por encima de la ley, frase que también utiliza Andrés López, pero pues verdaderamente con poca integridad, porque dices nadie por encima de la ley, y resulta que, perdón y olvido, con argumentos bastante ingenuos, estimado Pedro, porque eso de decir que las cárceles no hay suficientes, y se empezara a buscar a los delincuentes, o que sería demasiado trabajo, pues imagínate en pleno, allá inclusive en las épocas del imperio romano, que tú escucharas esto del Senado, olvídate, lo tiraban de inmediato, de hecho yo me he atrevido a decir, Pedro, que si esto lo hubiera dicho, vamos a tener hipotéticamente, a un José Antonio Mir, de presidente de México, o un Ricardo Anaya, que se hubieran atrevido a decir, que borró ni cuenta nueva, olvidemos el pasado, punto final, amnistía, olvídate, los hubieran guillotinado, en la Cámara de Diputados, ni siquiera lo hubieran dejado ponerse en la banda presidencial, ¿verdad? Sí. Pero es evidente que todavía, con un pueblo adoctrinado, a buscar un Quetzalcóatl, un Tlatuani, pues parece que se queda entre líneas, la contradicción tan fuerte que tuvo Andrés López, y bueno, eso es contra lo que tenemos que luchar, y por eso decimos, la solución de fondo de México está en los ciudadanos, debo recordar, Pedro, que el caso de Roberto Borges, está en el penal, por la acción de una ciudadana, llamada Fabiola Cortés, y un grupo ciudadano, la persecución de César Duarte, está en persecución, y en prófugo de la justicia, por una denuncia, de Adriana Carla Rascón, y el grupo del Congreso Nacional Ciudadano, en Chihuahua, fue de la primera denuncia que se agarró, entonces mucha gente dice, oye, no le entremos a las cosas, al cabo no pasa nada, no, vamos a hacer que pase, y efectivamente ir afuera de las fronteras, Pedro, con esta denuncia, que ocurrió allá a principios de noviembre, finales de octubre del 2017, lo hicieron tres mujeres mexicanas, Pedro, una de ellas, mexicana de Guasave, Leida Lizárraga, que vive por allá, y que es también embajadora de nuestra lucha, Sandra Lara Kelly, que vive en Bélgica, y la compañera Gloria García, que hizo coincidir un viaje personal, fueron tres mujeres, las que después de un protocolo, para que nos dieran audiencia, metieron estas 90 hojas, de narración de hechos, hecha por un grupo grande de ciudadanos, que no nos dedicamos a la política, que no buscamos puesto público, que no recibimos dinero del gobierno, sino simplemente el deseo de un México nuevo, donde impere verdaderamente la justicia, la libertad, y eso, Pedro, pues es una enseñanza para muchos mexicanos, de que hoy tenemos que recurrir a organismos internacionales, para que de alguna forma se sacuda, y se ilumine el sistema de justicia mexicano. Es tan claro como eso, yo quiero pedirle al auditorio, tanto de México, como de los Estados Unidos, que nos demos cuenta de la importancia que tienen organizaciones ciudadanas, como este Congreso Nacional Ciudadano, porque si nosotros no hacemos por nosotros lo que consideramos una serie de acciones de justicia, en función de todo lo que se ha abusado, en nuestras instancias, de carácter de los diferentes poderes de la República, que han vejado al país, que nos han, bueno, se han burlado de nosotros en nuestra cara, y que luego nos sentamos en mesas de café para decir, y yo como mexicano, y yo como mexicano.